Marcos Piñera en Entérese Bien, bueno, pues déjeme comentarle que hubo en Palacio Nacional de Estrozos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación sus miembros que acudieron a protestar a las puertas de Palacio Nacional se enfrentaron con policías, rompieron vidrios tras una reunión con Andrés Manuel López Obrador los maestros intentaron derrumbar las vallas metálicas de 3 metros de altura que fueron colocadas para impedir el paso allá a las puertas de la sede del gobierno federal vamos a escuchar un poco cómo estuvo todo este mere que tenga allá en Palacio de Gobierno, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México lo ha vencido ¡No, no, no! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, antiguamente aliados de López Obrador, hoy protestan en su contra y dicen que no les han cumplido con las demandas con estos pliegos petitorios.